Luis Villegas, el nuevo gerente del equipo Coldeportes Claro Zenú, bienvenido a Revista Mundo Ciclístico, bienvenido a la familia del ciclismo y cuéntenos cómo son sus expectativas para este 2017 Fabio, muchas gracias por tu bienvenida, muy contento de estar en el mundo del ciclismo feliz de estar en este equipo, rodeado de excelentes personas, excelentes deportistas y creo que tenemos todo para hacer una gran temporada Bueno, cuéntenos quién es Luis Villegas Soy comunicador organizacional, vengo de una familia que ha estado metido en el deporte mucho tiempo soy deportista de alto rendimiento, equitador, medalla de oro Juegos Nacionales 2012 medalla de plata Juegos Nacionales por Equipos 2015 fui campeón mundial juvenil, infantil, estuve metido en selecciones Antioquia, Colombia así que vengo de un recorrido largo por el deporte y ahora quiero transmitir todo mi conocimiento en el ciclismo y aprender mucho de este medio ¿Cómo se dio su vinculación al equipo? Mi vinculación se fue dando de a pasos cortos fui acompañando mucho a Gustavo Villegas, mi padre, durante su gerencia del equipo y me iba metiendo de a poco he montado en bicicleta por mucho tiempo y ahora que él está bastante ocupado con otros temas me pidió la colaboración para que metiera con él en el equipo y aquí estoy, muy feliz de pertenecer a esta familia de Coldeportes en U ¿En este tiempo cómo ha encontrado todo? Fabio, gratamente impresionado primero que todo por el material humano este equipo está conformado por excelentes personas y de ahí comenzamos de ahí comenzamos para que luego sean excelentes ciclistas y grandes campeones ¿Cuáles son sus expectativas? Este año creo que tenemos un equipo bastante fuerte creemos que le podemos apuntar a las dos carreras grandes que tenemos en el país la Vuelta a Colombia y Clásico RCN y el otro aspecto que queremos trabajar duro es las carreras internacionales ya que el equipo es continental este año y vamos a apuntar a correr carreras por fuera del país A propósito, es una buena noticia que confirma la UCI Exacto, estamos muy contentos hoy ya podemos ver que en la página de la UCI si busca los equipos continentales está el equipo con el Deporte Senú y con el cual queremos representar muy bien al país y que estos deportistas muestren la madera que tienen afuera ¿Qué quiere usted aportarle al equipo? ¿Qué diferente o propuesta trae? Importante el tema de que el equipo profesional se una mucho al ciclismo aficionado queremos volver a tomar los aficionados que habían en los años anteriores la gente que salía al paso de la Vuelta a Colombia queremos que nos siga mucha gente y sobre todo que las relaciones entre personas en el equipo sean bastante fuertes para hacer lazos fuertes y que en carrera se reflejen en títulos Pues muchas gracias y de nuevo bienvenido a la familia del ciclismo Fabio, muchísimas gracias a Mundo Ciclístico muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y ya saben que están muy bienvenidos para que sigamos trabajando juntos por el ciclismo de Colombia